Nuevo paro de media hora frente a centro de mayores de general Ricardo para reclamar la formada de 35 horas para los empleados públicos de la comunidad. CECIP critica que Madrid sea, dice, una de las pocas regiones que no la tenga. La consejería asegura que la propuesta se tiene que estudiar detalladamente y supondría un alto coste para la administración.